Es nuestra prensa de aletas de tipo C con el modelo CFP65, el cliente es la aceptación de verificación en la máquina antes de la entrega, a petición del comprador, vamos a comprar el material de prueba de papel de aluminio para la estampación de aletas solicitados, hay necesidad de desaparecer el aceite de perforación para la estampación mueren durante el funcionamiento de la máquina, vamos a suministrar el aceite de perforación para la prueba de la máquina utilizando, vamos a enviar ingeniero a. Gracias por ver el video.